Gracias a todos ustedes, se la pasen bien bonito y les damos la más buena invitación para que asistan, para que se metan la entrada 100% baratita, así que vamos a continuar con más temas para todos ustedes muchísimo gusto, un gran saludo por ahí para el profe Eddy, con un pacto musical promocionas, así que vamos a continuar con más temas para todos ustedes, muchísimo gusto y vamos a continuar con la de Cumbia, como hoy dice más o menos de Capones en la Sierra Amigos, ¿sabes? 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 Esa es la verdad, la verdad, la verdad Se nos dio un saludo, Dios, el amor, así Y en su vida, así, y en su vida Dios es el amor, Dios es el amor, Dios es el amor Dios es el amor, Dios es el amor, Dios es el amor ¡Sí, sí, sí! ¡Abre todo! Esa es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Esa es la verdad, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!